expresando yo tengo una palabra acá porque la primera vez y que escuchen esto la primera vez que aparece una palabra de derivada del verbo adorar en la biblia es en génesis capítulo 22 y es en el contexto en donde dios le pide a abraham que sacrificara y le entregara y le ofreciera a su único hijo a quien amaba que era isaac en ese contexto aparece la palabra ahora porque acuérdense que dios le pide que lo sacrifique en el monte moriá y bueno eran tres días de camino cuando llegaron bueno habrán dejó a su siervo le dijo bueno quédense acá que yo iré con con él ahí adoraremos dice adoraremos y volveremos sí bueno ahí aparece ahí aparece la primera vez una palabra derivada del verbo adorar o adoraremos cuando abraham le dice a su siervo nosotros vamos a ir con mi hijo vamos a subir vamos a adorar o sea uno de los primeros ejemplos de entrega absoluta que cabe a su hijo con alguien más inclusive fíjate que no hubo música no hubo sonido no no hubo instrumento pero hubo adoración hubo adoración porque inclusive habrán levantó un altar porque obviamente uno ofrece en los altares en los los cautos las ofrendas uno le ofrece en los altares y en la antigüedad me viene la palabra que un día el pastor germán soltó que me a mí me fue de mucha bendición y él dijo lo siguiente dijo en la antigüedad para conectarse con dios levantaban en el altar el altar era el punto de contacto del hombre con dios y esa dios esa esa palabra me rompió ahí me rompió y fíjate que en el contexto ahí en génesis habrán levantó un altar habrá levantó un altar y la idea y viene del hebreo ya 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 no sé si a humillarse arrodillarse postrarse inclinarse a hacer reverencia a hacer reverencia y hoy obviamente te habla fíjate esto te habla te habla primeramente que la esencia viene del corazón del hombre del corazón del hombre y tiene que ver con el amor porque le dijo yo quiero que vos me sacrifique y me ofrendes y me entregues a tu único hijo a tu eligénito quien tú amas a quien amas o sea yo pregunto gracias te pregunto se le va a buscar arrancamos habrá amaba a isaac sí sí pregunto habrán amaba a dios sí muy bien entonces habrán amaba tanto a dios llamaba también a su hijo isaac y encima en el contexto en que lo recibe porque no podían ser el hijo de manera sobrenatural al pero pregunta así me viene una pregunta pero habrán a quien amaba más obviamente habrán como cualquier adorador ama más a dios por sobre todas las cosas porque o fíjate que él puso su confianza en dios el hijo iremos y volveremos pero él la confianza de que dios algo iba a hacer y algo que me interesa mucho de ser adorador es que no hay ninguna prioridad nada que quite el lugar de dios dios es primero por sobre hijo esposo esposa familia padre madre dios es por sobre todas las cosas no hay nada más o sea es él y en mi caso él y yo y de ahí lo demás de ahí te digo que habrán amaba más a dios pero confiaba en dios ese amor puro es amor que de confianza y lo demás es idolatría como también nos enseñaba pastor germán mi esposo a ver todo lo que ocupa el primer lugar que no es dios es idolatría y a veces se confunde a veces y él por el hijo que se siente malo y no voy a la iglesia y no cumplo con esto o no puedo fluir en mi ministerio por tal cosa entonces ya deja de ser prioridad dios que es dueño de todo lo que tenemos yo concuerdo te digo es algo que tengo muy en claro algo que tengo interno en mi mente en mi corazón y mi espíritu primero dios después lo demás yo concuerdo yo concuerdo yo concuerdo con lo que decís yo concuerdo con lo que decís pero voy a añadir esto mirá lo que voy a añadir desde la respuesta obviamente desde la pregunta a quien amaba más y a dios o a isaac fíjate que eso esa respuesta o sea la respuesta a esa pregunta iba a quedar demostrado con la acción de Abraham con la decisión y la determinación de si lo sacrificaba o no en esa acción iba a quedar demostrado expresado manifiesto realmente cuál era el amor extremo que había en Abraham si era para con su hijo o era para con dios el primer lugar como vos decías del corazón entonces quiere ya me viene algo quiere decir que hay momentos en donde dios va a probar nuestro corazón absolutamente porque obviamente uno puede amar a dios pero también amamos otras cosas pero hay momentos en donde dios va a probar a quien amamos más y estoy 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 recibiendo esto en mi espíritu en este momento mirá en este momento yo sé que el padre está probando los corazones de su hijo para que sea revelado y manifiesto a quien aman más en sus corazones si a él o a otras cosas entonces si si lo que es revelado si lo que es manifiesto si lo que se expresa no es el primer lugar del corazón de la persona no es dios quiere decir que papá dios está procesando para que sea quitado lo que está en el primer lugar de nuestros corazones y sea posicionado y entrodanado él te puedo asegurar que lo saca sí sí exacto sí lo va a sacar porque papá obviamente no comparte con nadie su gloria entonces bueno ahí viene ahí viene ahí viene lo que él le dijo a la mujer a la mujer samaritana lo que le reveló a la mujer samaritana que el padre el padre está buscando adoradores adoradores en espíritu y en verdad y vos fíjate que voy a mover en mi corazón en la mente y en nuestras acciones y él es dueño de la verdad Jesús Cristo en este camino la verdad la vida te tiro la pregunta para vos a ver el padre hoy hoy actualmente hoy right now en este momento en este instante el padre sigue buscando adoradores sí es más en este tiempo de cuarentena es cuanto más está encontrando amén porque es el momento justo el señor está convocando le está llamando y lo está buscando y los va a encontrar nos va a encontrar nos vamos a sorprender la cantidad de jóvenes de adolescentes de niños adoradores que se están levantando en sus casas levantando adoración creando atmósfera de alabanza de adoración es un tiempo nuevo absolutamente amén amén entonces el padre papá hoy en día sigue buscando adoradores y así como y así como Abraham todo de todo dependerá del corazón de cada uno dependerá del corazón de cada uno de si realmente hay amor de la disposición de quererlo de amarlo de gustarlo de querer tener una relación y que